En el reloj de arena vive el tiempo El tiempo de la ausencia y la nostalgia El tiempo que atesora los recuerdos Y le canta al amor y a la esperanza Hoy besando el camino tengo miedo De no encontrar tu risa y tus palabras Ya no sé si mis manos y mis besos Despertarán campanas en tu alma O quizás esta esfera ha dibujado O quizás esta esfera ha dibujado Las sombras del olvido en tu mirada O quizás esta esfera ha dibujado O quizás esta esfera ha dibujado Las sombras del olvido en tu mirada Pero sé que a la hora del encuentro Cantarán hechizadas las calandrias Y en tu cabello negro anochecido Florecerán estrellas azuladas Atincemos amor viejas cenizas Para que arda el deseo en llamaradas En las cenizas En las cenizas ya que nace el fuego Despiertan en cualva las campanas En el viejo reloj se agota el tiempo En el viejo reloj se agota el tiempo Amé con los amor que hoy es mañana En el viejo reloj se agota el tiempo Amé con los amor que hoy es mañana ¡Suscríbete al canal!